Y ahora si, baila, baila, el nuevo ritmo de sensación latina Allá llegaron a bailar aquí en San Juan Allá llegaron a bailar aquí en San Juan Allá daremos la bienvenida a Guambrita Ay, Guambrita, escucha esto Y si me quedo en la mano, Guambrita Y si me quedo en la mano, me grita Con vos, me grita, yo tendré que amanecer Con vos, Guambrita, yo tendré que amanecer Porque yo soy de Juan Montalvo, Guambrita Porque yo soy de Juan Montalvo, me grita Para mi gente más alegre del país, nuestro tercer volumen En todos esos rinconcitos, donde semana tras semana Seguimos haciéndoles bailar Y saleo, y samba, y belileo, y caigua Como te recuerdo, mujer, allá voy Allá llegaron a bailar aquí en San Juan Allá llegaron a bailar aquí en San Juan Allá daremos la bienvenida a Guambrita Allá daremos la bienvenida a mi grita Y si me quedo en la mano, Guambrita Y si me quedo en la mano, me grita Con vos, Guambrita, yo tendré que amanecer Con vos, me grita, yo tendré que amanecer Porque yo soy de Juan Montalvo, Guambrita Porque yo soy de Juan Montalvo, Guambrita Como vos, Guambrita, yo tendré que amanecer Como vos, Guambrita, yo tendré que amanecer Porque yo soy de Juan Montalvo, Guambrita Porque yo soy de Juan Montalvo, Guambrita Y ahora presentamos a Fausto Luna Oye Pistupo, escucha esto Ah, 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 ah En la bella provincia de lagos y montañas Y papura Y vamos como siempre a legazos y fiestas Y barras, rotacachi, atuntachi, san Pablo de Naco O tabalo, que bailen en la plaza de ponchos Guayolena y su gente Gózalo Movela el ponchito, movera el ponchito Y el anaco también Es que así se baila Moviendo todo lo que Dios te ha dado A la bailar, amigo Ambra Bailar y pasar Así, así Para mí, para vos Para mí, para vos Para mí, para vos Algún día será para vos también ¡Suscríbete al canal! Y para mí, gente bailadora A que lo gusten Alzando, alzando la patita Izquierda, derecha ¡Eh! 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 ¡Así! ¡Eh! 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 Y para mí, maldita Encantadita Roberto Hernández canta Con tu cariño Y para ti, Javier ¿Me escuchas esto? ¡Ay! ¡Qué bonita es esta chiquilla! ¡Ay! 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 ¡Nosé de dónde salió esta guambrita! ¡Ay! ¡Seguro! ¡Bajo del cielo! ¡Ay! 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 Como regalo del cielo! ¡Ay! 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 ¡Qué bonita Esa guambrita! ¡Ay! ¡Qué elegante caminar! ¡Ay! 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 Ay, yo me pongo a suspirar y me grita Hay una mirada de estilo guambrita Ay, de esos ojos tan bonitos, tu ya ya Hay una mirada de estilo guambrita Ay, de esos ojos tan bonitos, tu ya ya Hay un besito de tu boca quisiera Ay, calmarán a mis andobos, tu ya ya Hay un besito de tu boca quisiera Ay, calmarán a mis andobos, tu ya ya Hay una mirada de estilo guambrita Para mi chujito, con cariño, gracias Ay, bajando del cierre estoy, ay, cuyay, ay Ay, San Pedro es que ha llegado guambrita Ay, bailando con gusto voy a mi casa Ay, con todas mis amistades a gozar Ay, quien te quiere, te desea guambrita Ay, donde quieras te encontrar, ay, cuyay, ay Ay, un amor puro y sincero te daré Ay, solo te puedo brindar mi negrita Hay una mirada de estilo guambrita Ay, de esos ojos tan bonitos, tu ya ya Hay una mirada de estilo guambrita Ay, de esos ojos tan bonitos, tu ya ya Ay, hay un besito de tu boca quisiera Ay, calmarán a mis andobos, tu ya ya Hay un besito de tu boca quisiera Ay, calmarán a mis andobos, tu ya ya Ay, ecua con sabor andino Ay, con una mirada de gran quisiera Para estos pobres chiquitines Escucha esto Ay, ay, ay Vaya compadre Davidín Con fina lupa, con fina lupa Música 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 ¡Adiós! ¡Se baila! ¡Escucha esto, chiquita! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Escucha esto, chiquita! ¡Escucha esto, chiquita! ¡Señor! ¡Escucha esto, chiquita! ¡Escucha esto, chiquita! ¡Escucha esto, chiquita! ¡Adiós! 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 ¡Escucha esto, chiquita! ¡Escucha esto, chiquita! ¡Adiós! 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 ¡Señor! ¡Adiós! 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 Corazón, corazón mío, no llores, no llores ni te enamores, no llores ni me abandones, corazón, si el destino lo ha querido, corazón, que yo a ti te pertenezca, corazón, si el destino lo ha querido, corazón. Música Me pide porque no puedo, no puedo porque no te quiero No puedo porque me engañaste, corazón Si el destino lo ha querido, corazón Que yo a ti te pertenezca, corazón Si el destino lo ha querido, corazón Que yo a ti te pertenezca, corazón Si el destino lo ha querido, corazón Que yo a ti te pertenezca, corazón Si el destino lo ha querido, corazón Que yo a ti te pertenezca, corazón Con el rodante canta, sí señor Y presentamos a que amistad el amor De vivir, de las francas y las piedras Música Vestido colorado te voy a comprar Para que te pongas para bailar Si es que tú me quieres solo a mí Muchas cositas te de comprar Si es que tú me quieres solo a mí Muchas cositas te de comprar Y el resto es con cariño Con cariño Para la cosita que hay de haber Para la cosita que hay de haber Zapatitos blancos te de comprar Para que te pongas para bailar Zapatitos blancos te de comprar Para que lo bailes sin descansar Esta es la fiesta Así está Y el resto es con cariño Y el resto es con cariño Si es que tú me quieres solo a mí Muchas cositas te de comprar Muchas cositas te de comprar Zapatitos blancos te de comprar Para que lo bailes sin descansar Para que lo bailes sin descansar Corazón Y el resto es con cariño Y el resto es con cariño Este es para todas las malas Y amor, y amor Y nombre de las putas y las motosas Mala mujer, tú no eres fiel Mala mujer, ya no te quede Dices querer, dices amar Pero a mi amor no lo demostrás Esto se baila bien bonito Pensación latina Se baila sabroso Dices por ahí que me traicionas Dices por ahí que con otro estás Dices querer, dices amar Pero a mi amor no lo demostrás Con sentimiento No son reclados, no sonidas nunca, nunca Mala mujer, tú no eres fiel Mala mujer, ya no te quede Dices querer, dices amar Pero a mi amor no lo demostrás Sabroso, sabroso, sabroso Sí, 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 llévalo Dices por ahí que me traicionas Dices por ahí que con otro estás Dices querer, dices amar Pero a mi amor no lo demostrás Y un canto Para que nos recuerdes Un recuerdo Un recuerdo amar De sensación latina del Ecuador Para mi cante gente Me cuentan que andas Me cuentan que andas tomando En la cantina de Antonio Me cuentan que es mi culpa tu martirio Tú mismo tienes la culpa Por haberme traicionado Tú misma tienes la culpa Por andar con uno y otro Tú misma tienes la culpa Por andar con uno y otro Tú pensaste olvidarme Con un vaso de cerveza Tú pensaste olvidarme Entre copas y más copas Ay, como eso es imposible Olvidar lo que has querido Ay, como eso es imposible Recobrar lo que has perdido Ay, como eso es imposible Recobrar lo que has perdido Solo por tu martirio ingrata Tu dolorito de sufrir En este mundo, en esta vida Llorando por mi mujer Ay, mi Dios Ay, mi Dios Ay, mi Dios Ya estamos aquí Sensación latina Y esto va para Callame, compadre Donde se baila Tien poquito Ay, atrasito de mi casa Cholita Ay, se ha formado Una laguna Carapá Ay, donde llora La soltera Cholita Ay, diciendo Que me he casado Carapá Ay, no llores Mujer bonita En vano Ay, no llores Mujer bonita En vano Ay, todavía no me muero Cholita Ay, todavía no me muero Cholita Todavía no me muero Son de vano Ay, para Callame Contigo Cholita Mujer bonita Mujer bonita Mujer bonita Ay, se ha formado Una carapá Ay, donde llora La soltera Cholita Ay, diciendo Que me he casado Carapá Y con cariño Para la limpiencita De pinche Lo dice Sensación Latina Yo casi entregué mi vida A los filos De un cuchillo Yo casi entregué mi vida A los filos De un cuchillo Y por esa mala suerte Casi me fui de este mundo Y por esa mala suerte Casi me fui de este mundo Qué triste había sido estar herido Sin saber si me sanaría o no Qué triste había sido estar herido Sin saber si me sanaría o no Mientras que mi pobre madre Desesperada llora por mí Mientras que mi pobre padre Desesperado sufre por mí Yo como siempre soy devoto De la virgencita del pinche Yo como siempre soy devoto De la virgencita del pinche Madrecita milagrosa Ella me salvó la vida Madrecita milagrosa Madrecita milagrosa Ella me dio la existencia Y para que lo bailen Todos los devotos De la virgencita del pinche Eso Bien bonito Que triste había sido estar herido Sin saber si me sanaría o no Sin saber si me sanaría o no Que triste había sido estar herido Sin saber si me sanaría o no Mientras que mi pobre madre Desesperada llora por mí Mientras que mi pobre padre Desesperado sufre por mí Yo como siempre soy devoto De la virgencita del pinche Yo como siempre soy devoto De la virgencita del pinche Madrecita milagrosa Ella me salvó la vida Madrecita milagrosa Ella me dio la existencia Madrecita milagrosa La única reina poderosa 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 Sigue el sentimiento para mi gente ecuatorial Para ti trata, para que me recuerdes siempre Pero siempre, sí señor Egua con sabor al vino Me borde de una sequía donde crecen los alisos Ahí mismo me curaste quererme toda la vida Dices que tú te casas, todo el mundo lo complican Dos fiestas celebraremos, de tu boda y de mi muerte Falsa mujer, así te quiero, te recuerdo y te adoro Por siempre Cuando a ti te estén poniendo el vestido de la novia A mí me estarán poniendo la mortaja franciscana Cuando a ti te estén llevando los padrinos a la iglesia A mí me estarán llevando mis amigos a la tumba En el borde de una sequía donde crecen los alisos Ahí mismo me curaste quererme toda la vida Escúchalo, coqui más niño, en la distancia Me dicen que tú te casas, todo el mundo lo publica Dos fiestas celebraremos, de tu boda y de mi muerte Cuando a ti te estén llevando el vestido de la novia A mí me estarán poniendo la mortaja franciscana Cuando a ti te estén llevando los padrinos a la iglesia A mí me estarán llevando mis amigos a la tumba Siga la fiesta con cariño, con los pañuelos de arriba Pero siempre bailando, siempre pa'lante Con las palmas de arriba Siga la fiesta con cariño, con los pañuelos de arriba Siga la fiesta con cariño, con los pañuelos de arriba Siga la fiesta con cariño, con los pañuelos de arriba Los originales, nuevamente En mi escritorio, sí señor Tercer volumen En mi escritorio me sentía a escribir Y en mi dormitorio me puse a llorar Te ruego me perdones por este gran amor Tal vez el destino lo quiso así Maldito lapicero, maldito papel Fueron los culpables de mi gran dolor Ya me voy de aquí, lejos de ti mi amor Llorando mi suerte por un mal querer Ya me voy de aquí, lejos de tu lado Por no verte más Te quedas aquí, llorando tu suerte Por tu mal querer Ya me voy de aquí, lejos de tu lado Por no verte más Te quedas aquí, llorando tu suerte Por tu mal querer Y rompe los culpables de mi gran dolor Y rompe los culpables de mi gran dolor En mi escritorio, en mi escritorio En mi escritorio me sentía a escribir Y en mi dormitorio me puse a llorar Te ruego me perdones por este gran amor Tal vez el destino lo quiso así Al leer esta carta no vayas a llorar Solo son recuerdos de mi gran dolor Mi nombre está escrito en tu corazón Y en el firmamento te digo adiós Ya me voy de aquí, lejos de tu lado Por no verte más Te quedas aquí, llorando tu suerte Por tu mal querer Ya me voy de aquí, lejos de tu lado Por no verte más Te quedas aquí, llorando tu suerte Por tu mal querer Ya me voy de aquí, lejos de tu lado Por no verte más Te quedas aquí, llorando tu suerte Por tu mal querer Cuando estés con él, cuéntale Dile que anoche estuviste conmigo Dile, dile que anoche estuviste conmigo Dile, dile que a él no lo quieres Cuéntale, dile que es a mí a quien quieres Dile, dile que es a mí a quien amas Dile, dile que anoche dormiste conmigo Dile que a él no lo quieres Cuéntale, dile que es a mí a quien quieres Dile, dile que es a mí a quien amas Dile Amor, vuelve, vuelve por Dios Estaré esperando ¿Qué te lo dice? ¿Sensasio? Amor, vuelve Vuelve por Dios, amor Te esperaré siempre Mi vida es triste sin ti Te esperaré siempre Mi vida es triste sin ti Vivir triste Solo pensando en ti Vuelve mujer, vuelve Yo te amaré con pasión Vuelve mujer, vuelve Yo te amaré con pasión Vuelve pronto Vuelve a mi lado Mucho he llorado por tu querer Vuelve pronto Vuelve pronto Yo te lo pido Mucho he sufrido Por ti mujer Vuelve pronto Vuelve a mi lado Mucho he llorado Por tu querer Vuelve pronto Vuelve pronto Yo te lo pido Vuelve pronto Vuelve pronto Vuelve pronto